Muchas gracias, inmediatamente contactamos a Nelson Sorto. Nelson, sobre la situación de un taxista que fue prácticamente, no hablemos de secuestro, que fue planeado. ¿Qué informaciones pertinentes tú tienes de este rapto? Adelante. Gracias Jorge, gracias compañeros del control principal de Hable Convable Televisión Digital. Buenas noticias, gracias a Dios con la presión que ejercieron los compañeros y también el presidente de este punto de taxi, Ronnie Figueroa. Alertando a las autoridades que se movieran, que llegaran al lugar, pues han logrado que quizás unas dos horas anduvo rectado este muchacho, ¿verdad? Unas dos, tres horas y lograron que lo liberaran a Carlos Cepeda. El taxi es de la ruta Buenos Aires-Los Dolores y vean ustedes cómo dejaron el taxi. Miren cómo dejaron el taxi que él conducía, el 392 completamente destruido. Los vidrios, los cristales de frontal y el trasero y la parte de tapicería, de la parte interior, completamente destruido. Ronnie, gracias a Dios. Carlos, lo han liberado y está bien. Gracias a Dios. Bueno, agradecerle a Dios porque ya el compañero Carlos Cepeda de la unidad 392 del punto de taxi, Los Dolores, Buenos Aires, fue liberado gracias a la presión que nosotros hablamos inmediatamente al 911 y a la Fuerza General de Maras y Pandillas. Y agradecerle porque ya el compañero estaba vivo y por lo menos no fue una parte de las estadísticas más de muerte de lo que es este país. Sí nos sentimos preocupados con lo que está pasando. ¿Cómo es posible que al subcomisionado de Policía Nacional del CORE-7, Lorenzo Adilo Reyes Pineda, nosotros les mostramos una constancia, mire, para pedir seguridad y no es posible que esta Policía Nacional deje desamparada, un punto de taxi que está amenazado por esta estructura criminal MS-13, de lo que cobran allá en la 3 de mayo. Nosotros no le tenemos miedo a estos delincuentes. Nosotros sabemos que nos van a matar, pero ya los tenemos identificados. Vamos a seguir defendiendo lo que es el gremio a nivel nacional porque ya estamos cansados, ya tenemos 10 años de estar pagando extorsiones, perdiendo vidas humanas, no solo mototaxis, taxis urbanos, interurbanos, sino que negocios, ya estamos cansados de estar pagando extorsión. Mire, nosotros los transportistas, ya por ejemplo yo, tengo una deuda millonaria en Banrural, que ya tengo dos meses de retraso, ya prácticamente me van a quitar mi casa, mis unidades. ¿Por qué? Por culpa de estos delincuentes, extorsionadores, que no se miden por estar aborazados, de llevar tanto dinero, que no sabemos dónde está ese dinero, son millones y millones de lempiras. Y necesitamos que el señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández, si nosotros pedimos seguridad, que nos den seguridad, como dice este papel, hombre, de 6 a 9 de la noche, sino que la Policía Nacional va a estar viniendo por ratitos. No es posible, miren lo que ha pasado. Esta unidad, gracias a la presión que hicimos nosotros, que le hablamos al 9-11 y a la Fuerza General de Manas Impendidas, este compañero fue liberado. Rony, estos son los mismos que ustedes han estado pagando, o es otra nueva estructura que les está cobrando? Esta estructura criminal es la estructura criminal MS-13, que estos cobran en la 3 de mayo. Ya es demasiado. Nosotros sabemos de qué me van a matar. Se lo damos al gobierno de la República. Pero ya estamos cansados de que nos estén... Ya los bancos nos van a quitar nuestras unidades, nuestra casa. ¿Por qué? Porque estos delincuentes nos tienen de rodillas a lo que es por nosotros. ¿Ya perdieron el miedo usted a estos grupos? Ya perdimos el miedo en eso. ¿Por qué? Porque estamos a punto de perder nuestras unidades, a punto de perder nuestra casa. Pues estas estructuras criminales. ¿Cuánto están pagando ustedes? Ya prácticamente, como le digo, esta estructura criminal tiene de rodillas al pueblo hondureño. Ya es tiempo que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, nos dé la debida atención a los que son los transportistas de taxis, mototaxis, urbanos, interurbanos y negocios de pulperías y mercaditos. Que estamos al borde ya de que nos vayamos a la quiebra. Aparte de estos muchachos, ¿a qué otra mara le pagan? Mira, nosotros hoy le pagamos a esta estructura criminal MS-13 y estos cobros los hacen allá en la 3 de mayo y la misma policía sabe que ahí se hacen. Pero no, ellos siguen cobrando y cobrando y cobrando y queremos que el presidente de la República que nos auxilie en esto porque estamos al borde ya de la quiebra, al borde de que nos quiten nuestras casas y nuestras unidades. Muchas gracias. Ronnie Figueroa, miembro de esta asociación de taxis, también presidente de punto Buenos Aires en Bosque, ¿verdad? Buenos Aires en Los Dolores. Buenos Aires en Los Dolores. Con esta noticia que estuvieron ellos sumergidos en la preocupación porque habían rectado a Carlos Cepeda. Gracias a Dios con la presión que se... y la presión que se metió a nivel de medios de comunicación pues y la autoridad que llegó a hacer algún apoyo pues lograron liberarlo y ya está sano y salvo. Salvo, perdón. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día. Retorno con ustedes.